hola qué tal muy buena gente bueno lo primero pediros disculpas porque el canal y yo hemos estado como un poco echando la siesta ha estado la cosa un poquito parada ha bajado esto bastante de ritmo pero voy a ver si lo soluciono voy a seguir intentando subir todos los vídeos que pueda para daros cositas nuevas y voy a intentar a ver si puedo hacer algún sorteo que tengo por ahí cositas preparadas de antes ya me inventaré le daremos vueltas de alguna manera para hacerlo y lo dicho voy a ver si reactivo y aceleramos un poquito el ritmo del canal que se había quedado un poco parado y os traigo bastantes novedades y cositas para vosotros y nada finalmente tengo más y os dejo con el vídeo de hoy que traemos dos buenos funcos que creo que os gustarán así que dentro o ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!